Y estas lluvias se construyen Amar un mar Sin habitar ni desear mis ojos Su búsqueda es para amar Ni de ese sentido Más de los que puedo dar Pero no hay Se despierta el hotel Va a hablar de su lugar Y me dice, me dice Me venida a losadores 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 todos, a otras ciudades, es todo mi lugar. Seguí hasta aquí, no sé, de la sueza, mi cruza. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué te mira, no sé con él? ¿Qué te mira, no sé con él? ¿Qué te mira, no sé con él? Bienvenida a los hombres Bienvenida a los hombres Bienvenida a los hombres Bienvenida a los hombres Bienvenida a los hombres